juntas para que puedan enriquecer este conversatorio y hacer sus preguntas. Comienzo presentando al señor José Manuel Cuervo, quien es licenciado en la Comunicación de Empresas con maestría en la Universidad Iberoamericana en combinación con la Florida International University. Se unió al Banco Popular en el año 2009, donde desarrolló una exitosa labor al servicio del crecimiento de los sectores donde se involucró y en el año 2016 fue designado como gerente general de inversiones popular, puesto de bolsa de grupo popular, apoyado en una trayectoria de dos décadas en la industria financiera dominicana, donde ha aportado mucho, sobre todo su visión de negocios para varios segmentos. Ha trabajado en segmentos personas, pymes, banca institucional y también la internacional. El año pasado, Cuervo fue elegido como presidente de la junta directiva de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana y además designado vicepresidente de área filiales del mercado de valores en grupo popular. Desde esta posición supervisa a las tres empresas que operan en el mercado de valores dominicano, tanto fiduciaria popular como administradora de fondos popular e inversiones popular. O sea, que el señor José Manuel Cuervo tiene muchas responsabilidades en un par de hombros. Como contraparte, estará compartiendo nuestra sala en este masterclass el señor Rafael Canario Polanco, quien es gerente general de la sociedad administradora de fondos de inversión bancas reservas. Ocupó también cargos como director de la unidad de banca de inversión de bancas reservas, dirigiendo el equipo de financiamientos estructurados, cubriendo diversos sectores económicos. Trabajó también en la división de renta fija de Morgan Stanley en New York como gerente senior de finanzas en la unidad de riesgo de crédito de contraparte. Egresó de la licenciatura de administración de empresas y posgrado en finanzas corporativas de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. También tiene una especialidad en administración de inversiones de la Universidad del Estado de Ohio en los Estados Unidos. Tanto Rafael Canario Polanco como José Manuel Cuervo son los especialistas en esta clase maestra que CAPEX ha dedicado a gestión empresarial resiliente. Hablarán sobre inversión inteligente en tiempos fluctuantes, sobre todo en estos días donde nos levantamos ávidos de conocer informaciones de diferente tipo. Pero la parte del bolsillo siempre interesa mucho y es justamente el bolsillo y esos numeritos los que inciden en todas las decisiones que los dominicanos y las dominicanas tomamos desde que nos levantamos. Recuerden que ustedes enriquecen esta conversación, así que hagan sus preguntas en el desarrollo de la Masterclass a través de Q&A. No pierdan esa oportunidad que estaremos muy pendientes de sus inquietudes en el desarrollo de la clase. Ya no hablo más. Bienvenidos a los caballeros, caballeros. ¿Cómo se sienten? Muchas gracias, Grisbel, por la invitación a todos. Gracias por acompañarnos. Un placer que estén conectados con nosotros, sobre todo en esta Masterclass dedicada en estreno al sector financiero. Voy a iniciar con las preguntas con el señor José Manuel Cuervo. La inversión es un concepto que se escucha mucho en diferentes rubros. Yo invierto, tú inviertes, yo quiero invertir. Pero ¿qué define propiamente José Manuel el concepto inversión? ¿Qué es lo que tanto implica? Bueno, como dices, es un concepto a veces hasta abstracto, pero es bastante sencillo de ponerle un apellido a eso. Y yo te diría que simple y llanamente es colocar un dinero que ya tú tienes, ya sea de ahorros o que lo obtuviste para ese propósito, y simple y llanamente colocarlo en un instrumento activo, empresa, esa inversión. Por eso la palabra inversión viene, obviamente, esperando, siempre teniendo una expectativa que es muy importante, de un retorno, un beneficio monetario a cambio de esa inversión. Ya ahí entran los diferentes tipos de inversiones que pudieran haber, pero lo importante es, o lo más fácil de tratar es tú, el dinero que tú ya tienes, ¿dónde colocarlo? Esperándose siempre un rendimiento sobre esa inversión. Que tenga una retribución que nos haga feliz, ¿verdad José Manuel? Claro que sí, todo va acorde a lo que tú andas buscando y a las expectativas en lo cual tú quieras hacer esa inversión. Muchísimas gracias. Lo que nunca he conocido a nadie que invierta sin esperar nada a cambio. Ese personaje no existe. Rafael. Y de hecho, sí, si quiero complementar un poco el, el, la muy buena la definición. Adelante. También a veces hacemos, hacemos decisiones, vamos a decir inconscientemente de el dinero que, el dinero que recibo, ¿lo voy a gastar o lo voy a invertir? Y esa decisión viene dado de, los economistas lo llaman la utilidad que tú le vas a sacar a ese, a ese uso del dinero. Entonces, si ya con una decisión de inversión, obviamente las necesidades básicas están cubiertas. Ya uno tiene un dinero disponible para ahorrar, disponible para invertir. Ya el tercer, cuarto, quinto par de zapatos no es, esa utilidad cada vez es, es menor. Entonces, ahí sí yo estoy, el, el cliente está en una posición de invertir. Similar en una empresa, ya los proyectos primordiales que están, las necesidades de, de inversión están, están satisfechas y ya la, la empresa está en una posición de hacer inversiones a largo plazo. Muy bien, me quedo con usted, Canario. Es voz popular que, o una, digamos, un estigma que se tiene, una percepción de que solamente puede invertir aquella persona que tenga el bolsillo gordo, aquella persona que tiene grandes sumas de dinero. Y, y por supuesto que no es así, pero ofrezcanos luz. ¿Con qué montos pequeños yo puedo iniciarme en el mundo de la, de las inversiones? Bien, aquí la verdad que el mercado ha avanzado sustancialmente, eh, y el mismo, el organismo regulador, que es la superintendencia del mercado de valores, ha tenido como un norte, es de democratizar y abrir el mercado de valores a, a un, a una gama amplia de la población. Para eso, esas barreras de, de que tú tienes que tener un monto significativo, ya han ido bajando sustancialmente. Estamos hablando que un inversionista puede participar en colocaciones primarias desde mil pesos, comprar cuotas de fondo, participar en cuotas de, de, de un fondo de inversión desde mil pesos. Y es algo que, que, que ya es asequible para, para prácticamente la, la gran mayoría de, de la, de la población. O sea que es algo que, que ha venido avanzando, eh, y vamos a llegar a un punto de que, de que estaremos hablando del mercado de valores indistintamente, sin ninguna barrera. O sea, ya, ya es algo ubicuo de que uno pueda participar en el mercado de valores y no necesariamente, eh, llevar un proceso o correr una serie de, de pasos, eh, eh, adicionales y que sea prácticamente como una cuenta, como una cuenta como uno la usa, con el mismo uso. Muy bien. Muchas gracias. José Manuel, eh, cuando estamos en el proceso de la inversión, por supuesto que el personaje que invierte sin esperar nada a cambio no existe. Siempre pensamos en ese, esas, ese, ese retorno que voy a tener económicamente. Pero, en ese proceso hay un factor de riesgos. El, yo como inversionista, mi organización como inversionista, ¿cuáles serían esos riesgos que la persona debe identificar en el proceso? Antes, eh, incluso mucho antes que pensar en el rendimiento. Sí, tiene toda la razón. Yo, yo te diría que, eh, son riesgos diferentes a lo mejor en el mercado de valores que lo que alguien que está incursionando por primera vez en el mercado de valores a lo mejor está acostumbrado. El que está acostumbrado a la parte bancaria siempre, siempre generalmente se dirige al banco que conoce o al, o al, o a donde el, el, el gerente que conoce, que, 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 con el que tienes relación desde hace muchos años, dependientemente. Pero en el mercado de valores, cuando, cuando tú vas a invertir por primera vez, es bueno asesorarte, obviamente, de alguien experimentado y que esas, ese sea su rol. Hay corredores de valores, eh, de todo tipo, supervisados, obviamente, como dijo Rafael, por la superintendencia de valores y registrados en esa misma superintendencia. Dentro de esos riesgos, eh, en el universo de, del mercado de valores, te repito, hay muchos, eh, riesgos que pudiera una persona ver. Obviamente, mientras más avanzado y desarrollado sea el mercado, más riesgos tú debes de, de ver. Pero en, en mercados como este, que todavía los diferentes opciones de inversión están bastante, eh, centralizadas, concentradas y son bien conocidas, eh, yo te diría que los principales que una persona debe de ver son, eh, eh, el riesgo de mercado, el de liquidez, el de, el de emisor y el de concentración. Te explico por qué, por qué, a mi entender son los principales que debe de ver. El del mercado, porque a diferencia de, de una cuenta de ahorro o un, o un certificado financiero, el instrumento que tú puedas adquirir, si es un bono en este caso, por ejemplo, en el mercado de valores, si es otro tipo de inversión, déjame un poquito atrás, hace parte que hay, hay muchas opciones de inversión en el mercado de valores. Hay unas que son, vamos a llamar así, a corto plazo, otras que son a largo plazo, y dependiendo el, el, el activo o con quien tú hagas esa inversión, van a tener unas características u otras. Vamos a poner el ejemplo de que tú adquieras un bono. Es un bono, es un instrumento de deuda con un plazo determinado y un rendimiento determinado. Cuando tú adquieres ese instrumento, tú, tú lo, tú lo adquieres a un precio de retorno determinado. Entonces, asumiendo que tú compraste un bono, para poner un ejemplo, eh, factible, y que es de lo que más se tranza, eh, ahora mismo en, en, en República Dominicana. Vamos a poner así, riesgo de mercado. ¿Qué te dice el riesgo de mercado? ¿Qué tú tienes que ver? Ahí entran muchas de las, muchas de las cosas que te preguntaría con quien tú vas a hacer la inversión, de cuáles son tus planes. ¿Por qué el riesgo de mercado? El riesgo de mercado lo que, lo que te mide es qué podría valer ese, 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 ese bono con las fluctuaciones diferentes del mercado, que pudiera tener el mercado. Eso es lo que tú ves ahí. El otro riesgo que te mencioné es el de liquidez. Ese riesgo puntualmente es, vamos a suponer que ese bono que tú adquiriste es a siete años. Al momento que tú lo estás comprando, se supone que tu plan original es mantener ese, 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 ese bono a, a los siete años. No obstante eso, si tú no lo que, si tú por X o Y razón, a los dos años decidiste que no, que quieres salir de ese bono, hay un mercado secundario de que te puede comprar ese bono. Entonces, ahí entra el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es el riesgo que tú pudieras tener en ese, en ese punto determinado, cuando tú, por X o Y, tengas que vender ese bono o quieras vender ese bono. ¿Qué tanta oferta y demanda hay en ese momento? Y el tercero que te mencioné es el riesgo del emisor. El riesgo del emisor es justamente de la empresa, corporación o entidad gubernamental que emite ese bono. Generalmente, la mayor concentración es el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Ahí, el riesgo del emisor es el riesgo que pudiera tener el Banco Central o el Ministerio de Hacienda. Si es un emisor corporativo, como los hay, es esa empresa que está emitiendo ese bono. Los, los, los activos, los, los diferentes temas de crédito. Para eso hay calificaciones de riesgo que te miden justamente eso y te dan el detalle que tú te pudieras documentar de que, de cualquier riesgo específico que tú quisieras saber. No obstante esto, esto suena, pudiera suenar complicado, pero no lo es. Para eso, repito, cuando tú te acercas a las diferentes entidades del mercado de valor, ya es un puesto de bolsa, una SAFI, o hay personal especializado que el deber de ese personal es llevarte de la mano y aclararte esos puntos que pudieran surgir o esas dudas. Hay muchas en, en todo el sistema y más con el tema de la inversión. Hay muchos puntos que, por clarificar, le agradecemos mucho esa explicación así tan detenida y, y de, y de entendimiento fácil. Porque, en, como le decía, hay muchos temas todavía que no son manejados por la mayoría de las personas. Y, o sea, que tenemos mucha oportunidad en esa parte. Rafael, el, hay algo que yo no entiendo, me imagino que una parte de la audiencia también, que me gustaría que, si puede, explicarlo. El tema de las SAFIs o AFIs. ¿Qué diferencia hay entre una SAFI, si es así, y un puesto de bolsa? Muy bien. Bien, la SAFI tiene un mandato muy específico, que es gestionar de manera profesional el patrimonio del fondo de inversión. Entonces, tenemos que dar un paso atrás para definir el fondo de inversión. ¿Qué es el fondo de inversión? El fondo de inversión, como su nombre lo indica, es, eh, un recipiente de, de fondos, de, de diferentes inversionistas, ya sean personas físicas o personas jurídicas o empresas, en el cual, haciendo esa, 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 ese agregado de fondos, o sea, ya con un volumen mucho mayor, el fondo en representación de los aportantes tiene un mucho mayor poder adquisitivo, un mucho valor poder, poder de negociación. Entonces, en ese poder de negociación, el fondo puede conseguir tasas institucionales. Y eso es lo que le permite a un aportante, como le dije, de, que puede tener desde 5 mil pesos en un fondo, puede tener accesos a tasas de interés, a rendimientos similares a, a otro inversionista, con cientos de millones de pesos. Y comparten las mismas condiciones en el mismo fondo. Y esa es una de las características claves del fondo de inversión. Muchísimas gracias. El, señor Cuervo, si quiere complementar en esta, sobre las áreas. Yo, yo te diría que muy, muy bien aceptado lo expresado por, por, por Rafael. Y en esos fondos de inversión, la gran ventaja es, 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 si tú tuvieras que resumirlo con eso, con una sola explicación, es esa. Que el que entra con mil pesos tiene el mismo beneficio y acceso a la misma, eh, rendimiento que el que entró con 10 millones de pesos. Esa es la bondad y las ventajas principales de los fondos de inversión. Y los puestos de bolsa, que son los otros jugadores del mercado, que muchas veces, o es sinónimo, que aparte de puestos de bolsa, son denominados intermediarios de valores. Esa, esa, ese, ese nombre es más acorde, obviamente, a lo que realmente hacen, que es intermediar en ese mercado de valores entre las, las contrapartes. Por ejemplo, todo lo que se tranza en el mercado de valores, a diferencia de los fondos de inversión abiertos, pasan por un puesto de bolsa. Y el puesto de bolsa es el que junta a ese originador de la demanda con el que tiene la liquidez para, para adquirir ese bien. Entonces, mediante el puesto de bolsa, uno de los mecanismos, eh, centralizados de negociación, ya sea la bolsa de valores o, eh, el mercado OTC, a través de ese puesto de bolsa, juntan esas, esas dos personas. Que siempre hay una confusión de que, no, yo tengo invertido en la bolsa, o tengo tanto en la bolsa. No, la bolsa es un mecanismo donde entes diferentes van a transar, vía un puesto de bolsa. Pero donde el cliente final se acerca para hacer una inversión determinada, es a un puesto de bolsa. O un interminado valor, que es el que se encarga de interactuar entre las diferentes partes para lograr esa operación. En esa misma línea, señor Cuervo, ¿por qué es importante tener en cuenta los plazos en el ciclo de las inversiones? Bueno, buena pregunta. Y, y generalmente esa pregunta es de las top tres que salen a la hora de un, de una, de una especialista sentarse como un cliente. Y te digo por qué. Porque, a diferencia del, del mercado bancario, por llamarlo así, que, que tú pones, eh, generalmente es un poco a menor plazo. Generalmente tú pones certificado financiero, que son las inversiones más grandes, que es lo que está acostumbrado en la, eh, la mayor parte de la población invertir. 30, 60, 90, 180, un año, dos años. En el mercado de valores, hay instrumentos hasta 30, 40 años. Entonces, generalmente, eh, hay una ley muy, muy, muy clara y precisa de finanzas que dice que a mayor tiempo, obviamente mayor riesgo. Entonces, por eso, el plazo al que tú vayas a adquirir una, una inversión va a ser determinante de tu apetito de riesgo. Y ahí, mientras más largo plazo entran a la población, con más, los riesgos que te mencioné anteriormente, principalmente los de liquidez. Mientras más largo plazo tú pudieras, es un poquito más difícil tú calcular qué liquidez podrá tener un activo determinante en ese, en ese, en ese momento. Imagínate, si, si, por eso, mientras más largo plazo, generalmente son para inversionistas cada vez más profesionales. Con más experiencia en este asunto. Canario, estamos en una, gracias, estamos en una situación, digamos, compleja como país, con muchas situaciones, con características muy desafiantes de un hogar a otro, de una empresa a otra. Con mucho fase, 45 días de emergencia, mucho miedo por lo fluctuante y vacilación de la parte económica. ¿Usted en estos momentos recomendaría que la gente pueda hacer inversiones a largo plazo? Bien, gracias, Gris, pues, las inversiones a largo plazo, ahora mismo, hay que entender también, las inversiones a largo plazo son más volátiles, son más sensibles a los cambios de tasas de interés. Y como menciona José Manuel, a mayor plazo, a mayor vencimiento, ¿verdad? Mayor riesgo y, por tanto, debe compensar al inversionista con mayor retorno. Entonces, actualmente, si vemos la oferta de valores a largo plazo, sí hay opciones de inversión atractivas a largo plazo que compensan al inversionista. Ahora, la pregunta es, es hacer el análisis de las necesidades del inversionista a ver si, a ver qué tanto asigna a esa, a esa canasta de largo plazo dentro de su portafolio. Y ahí es que viene de nuevo con conocer al inversionista. Por eso, cada vez, cuando ustedes van a su puesto de bolsa, amigo, le hacen llenar un formulario de tolerancia de riesgo, de perfil del inversionista, donde ahí usted dice sus necesidades de fondos y se ajusta, se diseña un traje a la medida que puede incluir perfectamente inversiones a largo plazo. O sea que, perfectamente, las inversiones a largo plazo están rindiendo por encima de las de corto y mediano plazo. O sea que es saludable. Y siempre y cuando esté dentro de su parámetro de inversión, perfectamente se puede considerar. Claro que sí. Muchas gracias. Señor Cuervo, la moneda para invertir, eso también tiene varias percepciones. ¿Qué usted recomienda? ¿En qué moneda preservar ese patrimonio? La realidad es que todo va a depender del fin que tú tengas para esa inversión o ese ahorro. Porque una moneda no necesariamente te va a cuidar más que otra. Hay mucha percepción de que sí. Mira, si yo quiero cuidarme, déjame irme a dólares. En algunos casos pudiera ser real eso, pero en otros no. Porque yo te pongo un ejemplo normal de un año X. En ese caso, si el dólar se te devaluó históricamente que venía, salvo el tema de la pandemia, no vamos a hablar de situaciones atípicas, pero en dado caso una condición normal, el dólar te venía devaluando 4%, 5%, voy a poner un ejemplo. Y una emisión o una inversión en dólares te rentaba, por poner un ejemplo, un 2, un 3%. Más sin embargo, uno en pesos te rentaba un 10, 11%. Entonces, la diferencia, como quiera, te hace más atractiva la inversión en pesos. O sea, que a lo que me quiero referir, no necesariamente una moneda te va a cuidar más que otra de un posible para cuidar tus ahorros. Ahora bien, donde sí entra en juego una moneda que otra es en la diversificación. Por eso hay que estar claro del fin que tú tienes con esa inversión o ahora. Y ahí entonces tú determinas qué complemento una de otra, porque generalmente lo que siempre es recomendable es diversificar. Y diversificar no solo incluye las inversiones, sino también las monedas, los plazos y una que otra cosa. Y las instituciones, recomienda que en esa diversificación también se puedan poner ese patrimonio en diferentes canastas institucionales. Acuérdate que vía los puestos de bolsa, tú no necesariamente tienes inversión en ese puesto de bolsa como tú tuvieras en un banco, por ejemplo. En el puesto de bolsa, como conversamos anteriormente, es un intermediario de valores que al final ese mismo puesto de bolsa te vende un bono de Banco Central, un bono de Ministerio de Hacienda, un bono de una empresa corporativa X, una inversión a corto plazo, una cuota de un fondo de inversión, una cuota de un fideicomiso de oferta pública. O sea, en el mismo puesto de bolsa, tú tienes 10 inversiones diferentes con una diversificación X. Y si ahí le metemos diferente moneda, diferente plazo, o sea, tú no tienes esa concentración en el puesto de bolsa porque al final en el puesto de bolsa tú no tienes ni un peso. Ahora, hay inversiones que son directas en el puesto de bolsa y ahí también tú la compensas con una que otra o en una SAP. Muy bien, gracias por la explicación. Señor Camnario, las inversiones que se, bueno, las inversiones se hacen en bonos y que pueden ser redimidas, o sea, pueden ser canceladas, ¿tiene algún tipo de penalidad? ¿Qué aplicaría en este proceso? Bien, esto ata muy bien a la conversación un poquito antes que se estaba teniendo respecto a los riesgos de las inversiones de bonos y por qué es tan importante conocer el perfil del cliente, del inversionista y las necesidades del fondo. En el caso del bono, sí puede ser, usted puede negociar ese instrumento en el mercado secundario a través del supuesto de bolsa y está sujeto, obviamente, al riesgo de precio, al riesgo de precio del instrumento y al riesgo de liquidez del instrumento. Me explico, o sea, el bono, usted puede tener un bono que se vence, usando el mismo ejemplo de José Manuel, en siete años y al año cuatro usted necesita ese dinero. Entonces, usted se acerca a su puesto de bolsa y le indica, le da la instrucción de venta del bono. Ese bono, como le falta un tiempo, el mercado, las condiciones actuales son muy diferentes, pueden ser muy diferentes a la que usted compró el bono. Y esa diferencia en tasas de interés le afecta el precio del bono en ese momento y le puede afectar incluso hasta parte del capital. O sea que la respuesta depende de las condiciones de mercado en el momento de hacer la transacción. Por eso es importante calibrar el portafolio de acuerdo a sus necesidades. Gracias. Señor Cuervo, para un portafolio de inversiones, tener el título de sano, de que esté completamente limpio, saludable, ¿qué características debe tener? ¿Cómo debe estar compuesto? Mira, ahí entra la famosa diversificación. Al final tú lo que tienes que tener cualquier portafolio, grande o pequeño, diversificado. Diversificado. Cuando tú tienes un portafolio diversificado, es muy difícil que te encuentres en una situación como la que respondió Rafael ahora, de cuando tú tienes que vender un bono por una necesidad de liquidez. Porque obviamente, digo, es para no encontrarte en una situación de ver qué pasa. Porque tú en un momento, como él dijo en ese ejemplo, al cuarto año, tú pudieras o ganar o perder al momento de tú vender ese impuesto. Pero si tú te mantienes a los siete años que tú compraste ese bono, tu rendimiento va a ser exactamente al que tú compraste durante esos siete años. Ahí tú sacas riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Ahí nada más te queda riesgo del emisor, por ejemplo. Entonces, si tú estuvieras bien diversificado, a lo mejor tú tuvieras un merecimiento de algo al cuarto año. Aparte de eso, diversificarte abarca muchas cosas. Los plazos. Tú te puedes empezar a diversificar desde tres, seis, nueve meses, por ejemplo, en términos de tiempo. Todo hasta un plazo infinito, vamos a llamar así. Hasta el bono más largo que pueda haber emitido. Desde los tres meses. Desde los tres meses. Bueno, al final hay instrumentos de hasta tres días. O sea, que tú te puedes diversificar de infinito número de formas que tú lo quieras hacer en términos de tiempo. Y te diría, hay bonos hasta 40 años, pero en muchas localidades extranjeras hay inversiones infinitas. Una acción, por ejemplo, es una inversión que no vence en algún lado. Otra forma de diversificarte es el tema de la moneda. Cuando tú conjugas esos plazos o diferentes plazos con términos de moneda, entra otro rol de diversificación. Y a eso tú le sumas, entonces también te diversificas en productos. Emisores públicos, emisores privados, fondos de inversión, fideicomiso de oferta pública, inversiones directas en los puestos de bolsa. O sea, tú tienes múltiples maneras de armar un portafolio a la medida, vamos a llamarlo así. Y que se adapte a lo que tú realmente estás buscando. No es lo mismo Juan Pérez que quiera ahorrar para el colegio de los hijos el año que viene, que una corporación que quiere invertir su exceso de capital. Entonces, hay mercado para todo. Y el mercado de valores, la realidad que cada vez está más desarrollado, creciendo es, tiene históricamente, las estadísticas están ahí en cualquier número de lados, está creciendo exponencialmente en los últimos 10 años y continuará así. Y existe esa tendencia de educar a los posibles inversionistas, de que la gente pueda al momento de consultar a un agente de puesto de bolsa, tener un entrenamiento, un conocimiento general antes de estrenarse en el proceso de las inversiones. Sí, claro. Los corredores de valores que mencionamos al principio, que es pálido que lo busque, que está registrando la superintendencia de valores, cada puesto de bolsa tiene esos corredores de valores, que son los que se encargan y son los únicos autorizados a negociar con el cliente directamente, como asesor o acompañamiento durante esa inversión. Nadie más que no tenga su licencia de corredor de valores puede darle ningún tipo de opinión o sentarse a negociar con un cliente determinado, ya sea en una AFI o en un puesto de bolsa. Ese es su rol. Eso también forma parte de lo saludable de la relación. Señor Canario, nos gustaría conocer un poco acerca de las calificaciones de riesgo, si existen, a cuáles instituciones financieras del mercado nuestro, del mercado local, se les aplica, dónde, un añadido de la pregunta, dónde se pueden encontrar al momento de pensar en inversiones, esas calificaciones de riesgo. Aquí las calificadoras de riesgo forman parte del ecosistema del mercado de valores y son entidades que emiten opiniones técnicas sobre, finalmente, si el emisor, en el caso de un bono, puede cumplir con el pago de la deuda, con el pago del capital del bono. Así mismo, para emitir esta opinión, ellos toman en consideración un análisis completo del emisor, tanto cuantitativo como cualitativo, y cada una tiene su modelo de revisión. En el mercado local, las calificadoras están registradas en la superintendencia del mercado de valores, se pueden encontrar en la página de la superintendencia. Y al final, la calificadora de riesgo le otorga una nota al emisor, una nota que va desde triple A, que es la nota de menor riesgo, que es prácticamente no tienes riesgo de crédito, hasta triple B, que es el grado mínimo de inversión, triple B, y menor del triple B es ya grado especulativo, que son inversiones de más riesgo. O sea, que ahí yo no quisiera estar en grado especulativo. No, realmente en el mercado, si para el mercado local, o cualquier mercado realmente, porque esas notas son comparables, son comparables. Usted anda buscando un grado de triple B en adelante, y son como las notas del colegio. O sea, B es menor, que es mayor que A, mayor que B, exacto. O sea, que va de triple B, doble A, una A, doble A, triple A. Ahí es que queremos estar. Exactamente. Bueno, tenemos la oportunidad de compartir preguntas de nuestra audiencia. Les dije al inicio que este Masterclass tenía muchas expectativas, desde que lo comenzamos a difundir en las cuentas de CAPEX. Tenemos una pregunta. Él no define a qué expositor, pero ustedes responden de manera armoniosa. Quisiera que me explicaran, es una pregunta anónima, ¿cuáles son los tipos de fondos de inversión y en qué se diferencian? Y en momentos de COVID, ¿cómo y dónde podemos invertir? Muy bien, muy bien. Yo me acerco para responder. Tenemos dos tipos de fondos de inversión, mayormente. Uno es el fondo abierto. Se llama fondo abierto y fondo cerrado. La diferencia entre uno y otro es que el fondo abierto tiene un nivel de liquidez mayor, porque el fondo abierto son capitales de más corto plazo, usualmente. Y se transan directamente, usted transa esos fondos directamente con la sociedad administradora de fondos. O sea, ahí no hay intermediario, hay un directo con la sociedad administradora. Los fondos cerrados tienen una vocación de más largo plazo, por definición. Incluyen desde compras, desde instrumentos de renta fija, bonos, hasta proyectos inmobiliarios, edificios, acciones, proyectos hoteleros, que se hemos visto, proyectos de energía. O sea, es un abanico mucho más amplio y una estructuración un poco más compleja. Estos instrumentos se transan vía los puestos de bolsa, que son los estructuradores y los negociadores de esas cuotas. En la temporada de COVID actualmente, hemos recibido muy buen apoyo de las autoridades para tratar en lo posible de usar medios electrónicos. Sin embargo, para la primera suscripción, para conocer a fondo las necesidades, que tanto hemos dicho que es muy importante, le invitamos a coordinar una visita virtual con su representante en su puesto de bolsa o en la sociedad administradora. Sí, para tener esa interacción que es muy importante. Juergos, ¿usted quiere agregar algo? No, sí. Yo entiendo que Rafael muy atinadamente lo expresó la realidad. O sea, la bondad de esos fondos, como yo dije, el abierto que es directamente con la SAPI, tiene una liquidez mucho más diaria o de corto plazo. Y los demás fondos, obviamente, el puerto de bolsa es el destinado, se transan vía la bolsa de valores, esas cuotas de esos fondos, y abarcan, como él mencionó, desde inmobiliario, ese fondo está destinado a invertir en determinados proyectos o estructuras hasta fondos financieros. Y los fondos financieros es lo que se mencionaba anteriormente, que al final invierten en lo mismo que una persona X pudiera invertir, pero tú tienes la economía de que tú estés invirtiendo como institucional, aunque yo tengo una cuota pequeñita. Muy bien. La gente pregunta mucho acerca del tema, insiste, el público, sobre la inversión en tiempos de pandemia. Pero también nos pregunta Lina Marmolejos que si el Fondo Quisqueya de Reservas pertenece directamente al banco o tiene otro manejo. Yo te diría que Rafael... Sí, aquí, esa me toca a mí. El Fondo Quisqueya, y de nuevo, igual todos los fondos de inversión, los fondos son entidades, patrimonios autónomos. Y es bueno verlo, esa separación entre lo que es la sociedad administradora y el fondo de inversión. El fondo de inversión, como tal, le pertenece a los aportantes. Y dentro del estado financiero del fondo, los aportantes son accionistas, prácticamente. O sea, son cuotapartícipes del fondo, como tal. Nosotros tenemos y cumplimos la gestión de gestionar profesionalmente el fondo de acuerdo a las reglas del mismo. En el caso del fondo Quisqueya, el fondo le pertenece a los aportantes. Igual, y hacemos la gestión de dinámica de los fondos de corto plazo para proveerle liquidez y un rendimiento, el mayor rendimiento posible. Si pudiésemos hacer una especie de comparación del mercado de valores dominicano, mirándolo con el mercado de valores en Latinoamérica, ¿en qué renglón estaríamos? ¿Qué características presenta el nuestro en alguna deficiencia o algún potencial frente al mercado de valor, digamos, de Latinoamérica? Ustedes comentaron que está creciendo en un modo exponencial el mercado de valores en República Dominicana, pese a todo. Yo te diría que la única deficiencia que resalta que tenemos en comparación al mercado de valores de Latinoamérica es que todavía aquí en Dominicana no tenemos empresas listadas en bolsa. O sea, no hay un mercado accionario. Como tú ves en otros países que tú transas la acción de una empresa X vía la bolsa de valor. Aquí no lo tenemos todavía. Por eso aquí en mayor escala lo que más se transan son bonos de deuda. Ese tema que tenemos del por qué no hay acciones es por una denominación para no entrar en mucho detalle pero viene a raíz de una determinada deficiencia que tenemos en algunas partes de los sectores muchas de las cuales se resolvieron con la aprobación de la nueva ley del mercado de valores. Yo te diría que ya nos quedan muy pocas cositas que ultimar para poder tener un mercado accionario dentro de la que se encuentran obviamente algunas impositivas pero ya estamos muy, 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 muy cerca de tener un mercado accionario. El año pasado tuvimos un buen ensayo con el Fideicomiso Accionario Rica que aunque no es una emisión directa de acciones es una vía donde ya indirectamente se puede tener. O sea, que estamos más cerca pero sí tenemos esa deficiencia que todavía no tenemos empresas listadas en bolsa y como tú mencionaste el mercado se ha desarrollado exponencialmente y la realidad es que no hay excusas para no tenerlas. Te pongo un ejemplo. Cuando el país de Latinoamérica que menos empresas tenía listadas en bolsa tenía el mismo PIB per cápita que tiene República Dominicana ahora ya tenía 18 empresas listadas en bolsa. República Dominicana por lo que te mencioné tiene cero. Entonces, obviamente en ese aspecto tenemos mucho que avanzar pero en todos los otros podemos dar muchos buenos ejemplos para Latinoamérica también. El mercado de nosotros es muy apetecible y hay muchos inversionistas de fuera buscando los instrumentos que sí tenemos disponibles. ¿Y qué haría falta para que República Dominicana dé ese salto con respecto a esa oportunidad que tenemos de empresas? No, como te mencioné quedan unos cuantos puntitos que solucionar que se están trabajando arduamente en esos puntos tanto desde el mismo regulador desde la asociación de puestos de bolsa y desde algunos gremios empresariales que son los más interesados en que se emitan acciones porque esas empresas salen al mercado adquirir tipo de financiamiento que no son tradicionales vía el mercado accionario. Ya los que nos quedan definitivamente yo te diría que los más relevantes tienen que ver con la ley de sociedades que lo va a resolver el punto pendiente la superintendencia de valores vía uno de los reglamentos que le quedan por publicar de la ley de valores recién aprobada y el otro es un tema de la ley de la ley impositiva que se está trabajando también con los organismos pertinentes para solucionar. Muchas gracias. Eso es lo más relevante de por qué. Muchas gracias. Canario, Carmen Germán una distinguida participante de nuestra Masterclass pregunta bueno se ubica y dice si yo tuviera 50 mil pesos Rafael Canario para invertirlo en qué me recomendaría usted una respuesta con amor pide Carmen Germán. Gracias Carmen por el interés. Bien no sé si 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 son 50 son 50 mil te felicito un monto un buen monto aquí la idea es conocerte un poquito mejor Carmen como como decíamos la idea aquí es es hacerte un traje a la medida y que tú no 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 recomendarte un instrumento que que tú a los dos años esté necesitando para comprarte una casa y el instrumento sea de de diez años entonces eso eso es lo que queremos queremos precisar y que quede de tarea que no hay una sola inversión perfecta sino es que hay que evaluar el escenario de cada quien y armar el traje a la medida hay estudiar el perfil estudiar el perfil estudiar el perfil y a veces no no se se encuentra un poco engorroso el los formularios que tenemos que llenar pero es es precisamente porque tiene un impacto en en el diseño de la solución pero definitivamente que hay muchas muchas oportunidades de inversión desde fondos de inversión hasta hasta instrumentos de renta fija de bonos que con esos cincuenta mil pesos tú tienes acceso a todas todas ellas fondos abiertos fondos cerrados o sea que ahí se puede armar un portafolio muy bonito para beneficio de Carmen Canario seguimos con usted al momento de yo invertir una pregunta anónima cuál es mi alcance de manipulación de esos fondos como inversionista o sea yo puedo decidir hacia dónde van hasta qué punto yo puedo incidir bien fíjese si usted conoce la inversión las opciones de inversión si usted se sienta a entender las opciones de inversión usted decide cómo cómo lo va a invertir o sea usted puede armar su propio portafolio ahora bien si usted no tiene experiencia necesariamente en en armar ese portafolio y usted tiene una necesidad de mediano corto y largo plazo pongo el ejemplo de los fondos de inversión que hay hay ya fondos con mandatos particulares fondos de corto plazo que mantienen un mandato de corto plazo fondos de mediano plazo y fondos de largo plazo entonces usted está delegando esa ese manejo a a la gestora en este caso la sociedad administradora de fondos pero si usted tiene el conocimiento usted puede usted tiene completa libertad en armar su propio portafolio ok cuervo aquí hay una pregunta de de una persona que conoce la indiosincrasia dominicana Alderillo dice siendo una gran parte de las empresas importantes de República Dominicana propiedad de un núcleo de familias muy pequeños ustedes entienden que usted entiende que estas empresas puedan abrir sus capitales yo te diría que si porque no al final el mercado el mercado de capitales tiene bondades para ambas puntas el que el que accede al mercado de capitales para obtener financiamiento le hace esa empresa y el que tiene el capital disponible para invertir y al final cuando tú entras al mercado de valores muchas veces y hay muchos estudios comprobando que aportan muchas más cosas a la a la empresa que y más rápido que de lo que a lo mejor tú pudieras estar eh visionando hacer me explico el solo hecho de tú estar en el mercado de valores te trae contigo unos requisitos de buen gobierno corporativo de transparencia de 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 una serie de cosas que no necesariamente todas las empresas lo pudieran tener al nivel de que de que le va a ser exigido por el mercado de valores y eso a su vez te lleva te lleva a ti a tener una empresa más estable más capacitada y que perdure en el tiempo porque sabemos que esas mismas empresas familiares hay múltiples ejemplos de en los cambios generacionales no necesariamente se adaptan al al a esos cambios todas hay muchas que sí gracias a Dios hay otras que no todo eso te ayuda exacto aparte de las bondades que tiene ese tipo de financiamiento vía el mercado de valores que no es a corto plazo generalmente casi todos son a tasas a tasas más blandas y a largo plazo entonces las bondades están de lado o sea que es muy positivo Carmen da las gracias y también las personas que han nutrido nuestro canal de preguntas yo me sumo a esa gratitud para ustedes por ser receptivos y muy positivos y con muy buena fe conversar con nosotros acerca de inversión inteligente en tiempos fluctuantes nos han apoderado de muchísimas herramientas sumamente fundamentales para salir a camino en este mar de las inversiones y estrenarnos antes de marcharnos quisiera que por favor de una manera como lo han hecho de manera cercana y muy muy entendible que puedan recomendar a una persona que se va a estrenar en el proceso de las inversiones que puedan exponerle las razones por las que es importante hacerlo en este momento mira yo te diría que hay una sencilla razón y bastante fácil que todo el mundo entiende aparte del dicho dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy pero en el caso del dinero tiene mucho mucho crédito por algo tan sencillo como la inflación un peso que tú tengas hoy no invertido no vale lo mismo mañana o sea que el tiempo que tú dejas de invertir por naturaleza te está costando dinero o sea que no tengas dinero ocioso siempre es un momento bueno para invertir y siempre hay opciones buenas y opciones malas pero para eso están los asesores y las empresas como la la que la que tenemos aquí presentes o sea que sí siempre es un buen momento para para invertir lo malo es no invertir teniendo la posibilidad de invertir no tener dinero ocioso canario bien mejor respuesta la verdad que el factor primordial para la inversión es más que el rendimiento muchas veces es el tiempo y a veces es un factor que no no computamos pero la el interés compuesto o sea la ganancia sobre ganancia sobre ganancia sobre ganancia a lo largo del tiempo eso tiene un beneficio muy potente y y como bien dice José Manuel la la o sea ese es yo diría que ese es el principal factor y tenemos que siempre impulsar la cultura de ahorro a nivel nacional que eso es algo que siempre valoramos muchísimas gracias José Manuel Cuervo de Grupo Popular Rafael Canario Polanco de Banreservas agradecemos muchísimo su tiempo gracias por abrir sus sentidos y conocimientos a esta comunidad de CAPEX agradecemos también a todas las personas que conectaron con esta iniciativa del Centro de Innovación y Capacitación Profesional ustedes han inaugurado estas sesiones de Masterclass dedicada a la gestión empresarial resiliente con este tema tan importante inversión inteligente en tiempos fluctuantes y nos han dejado las manos muy llenas gracias a CAPEX a todo su equipo de logística y por supuesto a ustedes distinguidos expositores por participar en este ciclo que inicia hoy feliz ya feliz noche y nos conectamos en la próxima gracias a ustedes y a todos los presentes muchas gracias queden bien un placer gracias a todos Gracias.